Lionel Messi sigue cargando en sus hombros todo un país encabeza de la selección de Argentina. Fue el protagonista de la jornada este sábado en el Mundial de Qatar 2022 con un golazo contra México que le permite seguir soñando con los octavos de final. El astro del Paris Saint Germain también asistió a Enzo Fernández para rematar el partido y llegar con una mejor posición en la tabla contra Polonia en el último partido de la fase de grupos. Los polacos a primera hora superaron a Arabia Saudita con goles de Sielinski y Robben Lewandowski que marcó su primer tanto en una Copa del Mundo. Kylian Mbappé clasificó a Francia la segunda ronda del Mundial marcándole un doblete a Dinamarca que ahora se disputará el pase a octavos de final en la última fecha contra Australia, equipo que derrotó 1 por 0 a Túnez. Argentina tiene chances de ganar el grupo en el partido contra Polonia. De ese partido dependen también las posibilidades de México para seguir en el Mundial de Qatar 2022. Traducido por 1997 fotheero de Israel para elnego de Dallas geográfico a la red Gracias.